¡Suscríbete al canal! 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 Con un raíz venso mi corazón Y en el celo, el tiempo va contigo El perro hombroso, cantarla mal Alguien no le hagas caso, veníte conmigo A girarlo no te arma y tiras Y tú necesitas acercarlo Y tú necesitas acercarlo El perro hombroso, cantarla mal Alguien no le hagas caso, veníte conmigo A girarlo no te arrepentirás Necesitas acercarlo No necesitas acercarlo Yo no necesitas acercarlo Oh, 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 oh Me llamaba con Lutuco, la joven me llamaba, bienvenido al patio de la noche ¿Dónde estás, ojos, rabia? ¿Dónde estás el vestido? ¿Dónde estás? 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 ¿ ¡Ven a hacer gozarle! ¡Ven a hacer gozarle, sí, señor! ¡Eso, eso, eso! ¡Sopatiel, eso, patiel! ¡Ajale! ¡Eso, eso, eso! ¡De la O! 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 ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Eso, eso! ¡De la O! ¡Ajale! ¡Ven a hacer gozarle! ¡Ven a hacer gozarle! ¡Ven a hacer gozarle, sí, señor! Me he hecho un hombre ¡Chelicido! ¡Qué bonita la baila de raza! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimiento sexual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimiento sexual ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Sí, 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 sí Muele el gusano, muere Muele el gusano, muere Muele el gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Soate así, soate así, soate así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere, muere gusano, muere A ver, a ver, a ver, a ver, esa noche que entre pareja En muchas noches entre pareja, pues ve, a ver, que pare, vamos a meter por ahí a la pareja Y ven a su pareja, su pareja Vamos a abrir el círculo por acá, compadre Véngase, vénase, ven ese, vénase, 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 vénase a mi brazo Véngase Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano, mi brazo ¿Y como se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¿Cómo se mata el gusano? ¿La iPhone está volando? ¡Venga, si! ¡Venga, ahí va! ¡Ahí, en制 adjust en el gusano! ¡A mi chico! ¡Y este! ¿Y como se mata el gusano? El pecho se va a dañar así, se va a dañar así. Así, 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 así. ¡VUE pointzano, VUE pointzano, VUE pointzano, VUE! Usted sientese nomás, compare. Usted nomás cierre los ojos, cuide para arriba, hasta estrellas y ocho sin barrio en el sol persínese, persínese y todos los matos, los gusanos los gusanos se matan así se matan así, se matan así se matan así, se matan así así, 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 así mueren los gusanos, mueren los gusanos mueren los gusanos, mueren los gusanos ahí, compañero, vengase a mi beso pareja son primos, ya nos dijeron son tres parejas, compañero véngase para acá y cómo se matan los gusanos el gusano se matan así se matan así se matan así ahí, compañero amos, pues, compañero usted la voy a llevar dice y cómo se matan los gusanos el gusano se matan así se matan así, se matan así así, 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 así así, así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere A revés, a revés, a revés compañero Vamos a ver cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Muere el gusano, muere Muere el gusano, no, no, no Ahora sí compañero, ahora sí, ahora sí va Ese gusano Se mata a centones Se mata a centones Se mata a centones Se mata a centones ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Muere el gusano Muere El aplauso Compártelo Vamos a ver Vamos a ver, somos arriba de todas las chicas guapas, somos arriba, 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 y en todas las alberas con balde que vinieron esa noche, nos mandamos para que le siga ganando, le siga disfrutando mi compa, se llama el dependente de los demás himnos nacionales de toda la ciudad de Duarte, Guarajuato, se llama el dependente, mi joven, estamos a bailar, le vamos a gozar, le dice, ¡Sol! Si quieres entrar en un baite, quieres invertir, bailamos con ese ritmo Y el ritmo que dice así, muérete, 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 teete Múérete, muérete, teete Múérete, muérete, muérete, teete Múérete, muérete, muérete, teete A bailar Y vamos bailando, gozando, dejando, dejando Con el ritmo, con el ritmo y sabor Y otra chica guapa ¡Adiós! Hacemos morda, 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 A bailar, y a gozar, y a gozar, y a gozar, y a gozar. Gracias por ver el video.